Hola amigos, aquí estoy yo Para contarles lo que sucedió Somos tres millones o quizás más Y demostramos nuestra dignidad Desde hace tiempo le quería contar Que la autoridad nos quiere escuchar Hoy te llamo a ti hombre de corazón A que nos dé una mano pa' la inclusión A quienes necesitan Pues déjeme sentir Somos todos iguales Debe pensar en mí Música Equidad y igualdad nuestra condición Para hacer la nueva sociedad Hoy la justicia debe vencer capacidad diferente Esto así es abrazo al mal que todo no puede pasar Quizás cuantas sonrisas en nuestro sol Una simple historia vine a contar Pa' que guarden su pecho en su corazón Y a quienes necesitan Y a quienes necesitan Pues déjeme sentir Somos tantos Sin cual es de pensar en mí Y a quienes necesitan Gracias por ver el video.